Esta banda se llama Louders, es una banda femenina que toca rock alternativo, nacimos más o menos hace tres años. Nosotras estamos explorando en este momento. Entonces en esta exploración estamos metiéndonos como por muchas ramas del rock, de descubrir lo que queremos, de cómo queremos sonar. Yo lo describiría como demasiado ruidoso, como para descontrolarse, para poquear, cosas así. Acá estamos, somos mujeres y nos gusta mucho esta propuesta. Nosotras obviamente estamos como buscando el sonido propio de la banda, porque queremos que nos distingan, o sea queremos que la gente nos escuche y sepa que somos nosotras. Tocamos rock alternativo y hacemos covers por ejemplo de Foo Fighters, también nos guiamos por Joan Jett, Kiss, Ghost, pues Arctic Monkeys, hacemos covers de muchísimas bandas, no es como solo una en específico. La creadora de la banda es Valen, ella pues reunió varias personas, al principio eran otros integrantes, ya después por cuestiones de tiempo o por otros intereses se fueron saliendo y ya después ella contactó por ejemplo a Ralo, a Nati y a los otros integrantes por medio de redes sociales y acá estamos. Cómo mejorar la escena musical en Medellín, sería como hacer más convocatorias, muchas más para darle como más notoriedad a la música. Pues es que no sé, en las convocatorias buenas, las convocatorias buenas que se hacen es como muy, como que prefieren mucho ya bandas que llevan más recorrido y es más difícil que le den cabida como a nuevas, a nuevas experiencias, a nuevos sonidos, nuevas bandas, entonces es un poco difícil por ese lado. El rock en Medellín no es como muy común para que la gente lo escuche porque sabemos que hay otros géneros y todo eso, pero siento que pues la propuesta de ser mujeres llama un poquito más la atención y eso como que nos abre puertas y no es porque solo seamos mujeres sino que siento que pues también tenemos como el potencial y podemos salir adelante con la música que hacemos. Nosotras más que todo tocamos pues como en bares, también hemos tocado pues en festivales, hemos tocado en el parque biblioteca de Belén, hemos tocado en bares por la 33 y pues también nos hemos movido ya mucho como por Itagüila. Para contactarnos nos pueden hablar por Instagram y Facebook y nos pueden hablar por Instagram y Facebook como arrobaloudersband. Por ahí nos pueden hablar tranquilamente y respondemos de una, ya sabes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!